El Paris Saint-Germain renunció a adquirir el Estadio de Francia de Saint-Denis por el que había mostrado interés tras la oposición del Ayuntamiento de la Capital de venderles el Parque de los Príncipes. El Fondo Soberano Catarí, propietario del club, no presentó oferta para hacerse con las riendas del estadio que albergará este verano las competiciones de atletismo de los Juegos de París. El estado francés, propietario del Estadio de Francia, había fijado hasta este 3 de enero para recibir las proposiciones para hacerse con el recinto y según publica el diario Le Paris Saint, solo ha recibido tres y ninguna es del PSG. El club de la capital ha considerado incompatible sus proyectos con las obligaciones que acarrea el Estadio de Francia que el gobierno galo quiere que siga siendo la sede de los partidos de las selecciones de fútbol y también de rugby. Con esta premisa, había abierto la puerta a una concesión similar a la actual que acababa en julio del 2025 tras 25 años o en una venta. Construido para el Mundial del 98, el Estadio de Francia que puede acoger a unos 80.000 espectadores, está poco utilizado realmente y más allá de los partidos de la selección de fútbol y rugby y también de alguno que otro concierto. Esto está costando dinero a las arcas públicas mil millones en el último cuarto de siglo, de acuerdo al diario Le Paris Saint. En paralelo, el PSG busca un recinto que le permita superar las 40.000 plazas del Parque de los Príncipes, consideradas muy por debajo de los otros grandes clubes europeos con los que compite. Según le parecía, la dirección del PSG apuesta ahora por otras alternativas como agrandar su actual estadio del que es concesionario desde el 74 pero no propietario o construir uno nuevo. En el primer caso, la inversión supera los 500 millones para agregar 20.000 butacas a las 40.000 actuales, algo que Qatar solo estaría dispuesto a hacer si el Ayuntamiento de París les vende este estadio. Pero la alcaldesa Anne Hidalgo se mostró contraria a esto a finales del año pasado, lo que generó un choque con el presidente del club, Nasser Al-Kilaif. Fue en ese momento cuando entonces el PSG amenazó con comprar el estadio de Francia, algo que no gusta a la afición ya que está fuera de París y más alejado del centro que el Parque de los Príncipes. Siempre, según le parecían, el estado ha recibido tres propuestas para hacerse con el estadio de Francia y tomará una decisión antes de final de año. La primera es de los actuales gestores, las constructoras Vinci y Boies, que quieren repetir en este caso el actual contrato de 25 años. La segunda es de GL Events, dirigida por un allegado del presidente Emmanuel Macron. Y la tercera de un consorcio de empresas en contacto con las federaciones de fútbol y de rugby. ¡Suscríbete al canal!